Hola, soy Marisa Trejo Sirven, escritora mexicana de Chiapas y para el Festival Internacional de Poesía Este Minuto Único y Eterno en homenaje permanente a Rosario Castellanos y este año 2024 dedicado en forma especial a Juan Bañuelos Voy a leerles mi poema Retrato de Rosario Tiene un epígrafe que dice Mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego, Rosario Castellanos Apareces de pronto en un día soleado, de joven En un día de silencios y amaneceres confinados Tu foto en blanco y negro, un poco sepia, nos observa Una foto que guardé en la gaveta muchos años Obsequio de mi padre, me sale últimamente En encuentros fortuitos, imprevistos a cada rato En la imagen luces tranquila, con las manos enlazadas Con el cabello recogido, oculto tras una pañoleta Recién llegada, esperada por todos los que querían Escuchar tu manera de ser ritmo y significarte De reconocerte como las ramas de los helechos De largo corredor de la cazón antigua En la foto sonríes y miras fijamente al fotógrafo Quizás emocionada por la pasible lectura que acababas de tener Curiosamente en Tuzla No estás en Comitán, como algunos podrían suponer Estás aquí porque aquí precisamente reverdecía la poesía En la foto no se percibe, pero acabas de leer algunos poemas Delante de ti, en cuclillas, tu amigo Guillermo Un joven periodista de ojos tristes y grandes Quizás enamorado de ti, un hombre provinciano Un hombre apuesto, un hombre que quizás te hubiese admirado en silencio Sin interrumpirte, mientras trabajabas sobre la máquina de escribir O la libreta de apuntes De haberte dado la posibilidad de seguir mirándolo Mientras te escuchaba leer esos poemas Tan solemnes, tan poco juveniles minutos antes Un hombre al que podías haber odiado algo Para luego también poder amarlo un poco De no haber roto la alianza de manos temblorosas Manos que se saludan y se poseen levemente Manos que podrían haber funcionado los hados En la foto está también Armando Duvalier El poeta de la costa chiapaneca Con sus ojos claros y su atuendo de los años 50 El poeta y cronista Eliseo Mellanes Con su tímida presencia Algunos de los que serían más adelante Tus colegas del Ateneo En la foto apareces en compañía de otros personajes Esos que siempre asisten a los eventos Y se apuntan para la foto Y que jamás pasaron a la historia Ni nadie recordó nunca sus nombres He de decirte Si tú quieres oírlo Que nosotros en cambio Los que permanecemos Porque nacimos muchos años después No nos hemos olvidado de ti No fue necesario que aprendieras a irte Has estado aquí más que en ninguna parte Tus poemas Tu manera de mirarte a ti misma Y nombrar lo que nadie supo observar como tú Tu modo de escribir en nuestro espacio De abrir las puertas de tu pensamiento Tu manera de darnos morada en tu intelecto Tu manera sutil de rescatarnos del desastre Cuando sentimos también que nada ni nadie Se acerca a la orilla de este paramo triste de la vida Cuando sentimos que nadie viene a rescatarnos De este océano salvaje de espejismos Y palabras inútiles De la tierra que pisamos torpemente Cuando nos duele la casa vacía Los hijos alejados Y el marido en su mundo De hombres y de espejos Cuando nos duelen los muertos Que se anticiparon Cuando las labores se tornan En lágrimas y cenizas Cuando nos duelen los árboles Y los muros incendiados Cuando las soledades no pueden Compartirse con nadie Porque todos están muertos Y el alarido solitario De la estepa del viento Se acerca más y más En la noche desierta Cuando sabemos que ese otro cristal Eres tú Que te vuelves tan viva Como el silencio de los versos Como la ausencia floreciente De tu olvido En este regreso de aire luminoso Que ha sido tu destino Retrato de Rosario Es un poema Que pertenece a mi libro Luz de papel Publicado en 2022 Por el Coneculta Consejo Estatal para las Culturas Y las Artes de Chiapas Y la Universidad Autónoma de Chiapas Muchísimas gracias 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 Gracias